Y si hacemos un muñeco Gracias querido público Gracias 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 Desafío Desafío Completado La vamos a subir La vamos a subir Toda la maestría La vamos a subir Desafío Completado Muy bien Nena Vaya 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 La vamos a subir De mierda Que nos ponen En Marvel Siempre Pero bueno Gracias por regalarme algo Por subir a tu personaje basura Oh si Oh si papu Pero mira ese nivel Nivel 40 Perfecto Oh si Ya es la mas fuerte de toda su casa Vamos a empezar a equiparla Voy a tratar de tenerla Voy a tratar de tenerla lo mas mejorada Lo mas equipada posible Para darle una review bastante mas completa Entonces vamos a subirle el equipo Al mas 13 Perfecto Digo mas 12 Las habilidades Pues ya se las saben Vamos a empezar a subírselas Vamos a sacar Un equipo personalizado Un conjunto de ISO 8 Vamos a ver que nos sale Wow Instinto animal Justo lo que no quería Uh Maniobra evasiva Este es el mejor de todos Yo también soy Groot Defensa inexpungable Príncipe de las mentiras Si nena Maestro de las artes marciales Sentido arácnido 8 millones de oro Ojo de halcón Pero no queremos este Queremos turbo O pul cabreado Por favor Juego de mier Gracias eh Gracias de verdad Cámbiamelo Cámbialo Muchas gracias eh De verdad Muchas gracias Me encanta ser maestro de las artes marciales Ya por favor Dame el conjunto que quiero yo 10 millones de oro Después Aleluya 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 Me cago en todo Una vez que ya le conseguiste El equipo El conjunto que quieres Pues es momento de equiparla Y le vamos a dar todos los ataques Vamos a venirnos por acá Y le vamos a dar Yo que se Vamos a ponerle Yo creo que también Era un ataque de energía Podría venir de bien Del 90% Ahí está Bueno No es porcentaje Ahora vamos al equipo personalizado Que yo ya con anterioridad Le había conseguido uno Por ejemplo este Claro que no Ese no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver si lo encuentro Mira justo Justo le piqué Entonces vamos a darle Este conjunto Aunque yo diría De darle índice de recuperación Pero Pues bueno De momento le voy a dejar Este A no ser de que este Me salga como el mejor obelisco De todo el mundo Se viene Se viene Se viene El mejor obelisco De todo el mundo Pues no Pues si le voy a dejar Este entonces Ahí está Perfecto Ya vamos a ver Los detalles de la luna Esta Ya tenemos 5000 de ataque de energía Daño crítico 152 La probabilidad de aquí Pam 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 Vamos a subirle Índice de recuperación Y pues ya tiene casi toda la recarga Al máximo Eso está muy bien Entonces vamos a continuar Subiéndole el nivel Lo bueno es que en el marvel No cobra Por usar tus vales Entonces está bien Si llegaran a cobrar Por usar tus vales Apaga Y vámonos de aquí Porque jaja Se vienen las bromas buenas Vámonos a más 15 A más 15 Perfecto Perfecto nena Más 15 Y más 15 Muy bien Me gusta esto Me gusta esto Vamos a subirle las habilidades Al máximo Listo Wexd Ahí está Vamos a ver que tiene de pasiva Dice Probabilidad de activación Cuando se usa la habilidad Sensación danzante Compra una probabilidad Del 30% Se aplica a ti Reinicia la recarga de habilidad Ok Consigue el efecto Durante 3 segundos Probabilidad de activación Cuando se usa la habilidad Actuación ardiente Se aplica a ti Reinicia la recarga de habilidad Ok Pues simplemente Nos reinicia estas dos habilidades En plan como el anciano Pero más chafa Porque nomas te reinicia dos Muy bien Muy bien Y el tier 2 Se aplica a ti El daño de habilidad Aumenta y le adicionas Que fallo mierda Cuanta 30 probabilidades De ser inmune Del daño de fuego Ja 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 No mames Marvel Como nos das 40 probabilidades De ser inmune Del daño de fuego Aquí en chingados le importa ser inmune al daño del fuego, por favor Este tier 2 suena que es una basura, pero de las gordas Lo digo de verdad, de verdad, Ned Marvel, perdón por reírme de tu tier 2 Pero con este tier 2 yo no creo que sea más fuerte que Sharon Rogers, la verdad Vamos a subirle el equipo, ultra mejoras A ver, es que no funcionó, ultra mejora Ahí está, vean qué linda ultra madafuckin mejora Vamos a utilizar todas las bios que tenemos por aquí Para ver hasta dónde la podemos llegar, vean nada más qué rico lino, perfecto Vamos a darle más ultra mejora, ah ya no puedo, perfecto Vamos a darle más ultra mejoras, bueno una super mejora pues siempre viene bien Una ultra mejora, bueno esa me dejó un poco mal la verdad, se viene ultra mejora Ahí estamos ultra mejora, muy bien, muy rico, muy sabroso Se viene otra ultra mejora, ay shit, muy bien, muy rico, muy sabroso Y si dicen, ¿por qué no le puedo subir más el nivel? Porque es nivel 55 ¿Por qué? Pues porque quise dejarle el nivel 55 Ahí está, una super mejora, se viene ultra mejora, ahí estamos la ultra mejora, perfecto No sé por qué pero siento que así se consumen menos los materiales Igual es cosa mía, posiblemente esté algo loco la verdad Pero puede ser, puede ser cierto, puede ser cierto y que este sea el bug de netmarvel para utilizar menos biometrías Pero eso, a eso no se va a quedar ahí, yo no le voy a subir todo el nivel ahorita Ahorita les voy a comentar por qué Bueno, si me das ultra mejoras pues la verdad diríamos mejor, eh Que es pasarnos todo el concierto de... Todos los conciertos de Luna, de Luna Snow Entonces pues vamos a empezar, yo creo que por el número 1 No quiero ver todas las recompensas para no hacerme ningún spoiler Pero pues vamos a equiparnos un buen equipo y a darle duro al almendruco Como sé que todos lo van a jugar, el primer episodio lo único que voy a hacer es jugarlo yo Y ya que estemos al final pues regreso con la grabación para evitar que el video se haga de 4 horas y media ¿Les parece? Perfecto Solo tengo que decir una cosa, la creatividad de netmarvel aquí se vio super horrible Son los mismos pisos que en el evento de X-23 Yo no sé que tan rentable sea eso, pero bueno Les voy a ir dejando esta pantalla final para que vean que recompensas me dan de recompensa random Y pues a continuarte papu Ok, nunca les enseñé que más me salió porque me salía pura basura Y pues bueno, tenemos 40 bios de Luna Snow Vamos a ver con cuantas biometrías nos regala el juego Y pues estas biometrías de verdad No las utilizan para subir a Luna Snow Súbala con Megavale y que estas le sirvan para subir el equipo más 20 o lo más cercano más 20 de verdad Consejo Dragonil, si usas estas bios para subir a tu Luna Snow, la habrás cagado Primer concierto, vamos a terminarnos todos los más Aquí ya es obligatorio Luna Nieve Que la verdad me da bastante igual Así que pues vamos a terminar este también Y pues bueno, no es que me haya tocado nada interesante Oh, bueno, mira aquí Esta es la mejor recompensa que me ha tocado de todas las aleatorias Un cromo de 5 estrellas Y ya tengo unos 90 bios de Luna Snow De verdad Estas biometrías, guárdenla para el equipo Compren un Megavale Porque si las usan mal, van a cagarse al personaje Terminado el concierto, todos Y pues bueno Tenemos 150 bios de Luna Nieve Y se los vuelvo a repetir Si van a usar las biometrías para subir a Luna Snow De manera manual, la van a cagar Guarden las biometrías Ya vieron que con 40, le subí al equipo 17 Guárdenlas Guárdenlas Consejo Dragonil De verdad Vamos a continuar subiéndolo el equipo Tengo 169 bios Vamos a ver hasta donde alcanza a llegar Ok, nada Nada Muy bien, me gusta esto Super mejora, perfecta Esto me gusta todavía más, mi amor Y pues yo creo que aquí Les voy a dar un corte Y pues vamos a ver hasta donde llega mi equipo Otra otra mejora ¿Qué pedo güey? ¿Otra otra mejora? ¿Qué pedo güey? ¿Otra otra mejora? ¿Qué pedo güey? ¿Otra otra mejora papu? ¿Otra otra mejora papu? Y todavía me sobran bios ¿Qué pedo? Ahora sí vamos a subirla a nivel 60 Vamos a quitarle unos cuantos chips Para que la recarga de la experiencia máxima acumulada Pues nos lo suba directamente a nivel 60 Vamos a darle Ahí está No subió ni madre Muchas gracias No, mejor con estos chips Ahí estamos Toma el poco Ahí estamos Heroína y estrella del pop Oh, sí, nena Heroína y madafucking estrella del pop Ahora voy a subirle este equipo Pues para ver hasta donde llegamos Ok Ni Michael Ni Michael Ok Ni Michael Ni Michael Pues no La dejé en todo en 19 Yo creo que en 3, 4 días Ya la podemos subir a Tier 2 Y si quieren que subamos a Luna A Luna Snow a Tier 2 Déjenmelo en los comentarios Y pues Ahora sí vamos a continuar Con las pruebas de Luna Snow Lamento decirte que si querías jugar La última campaña con Con alguien que dé ataque físico No te lo vas a pasar Porque sale Luke Cage en Tier 2 Así que si usas a Wolverine o algo así Date por vencido de que nunca te la vas a pasar La gran estafa maestra de Netmarble En vez de darnos más bios Nos dan un hizo despertado Y pues bueno Última misión completada Y como dije con las de X-23 Estas misiones de mierda No las voy a volver a jugar en toda mi vida Porque da recompensas Realmente asquerosas Ok A serie de villanos Posiblemente si las subimos a Tier 2 Se va a volver a repetir esta prueba Pero como que me importa una chingada A ver Vamos por aquí Ok Tiene habilidades bastante random Ok Veo que está en plan súper expuesta La luna-nieve No sé Como que no me acaba de gustar del todo Está bastante expuesta Se mueve Se mueve realmente muy poco Pero pues se recupera mucho En plan de daño Si tenemos muy buen daño Y yo creo que aquí le paro Tenemos muy buen daño Y de hecho la música cambia Escuchen WTF Está bien remamón esto Está bien remamón Y pues vamos a ver Que tenemos por aquí Aumento la clase super villano Resistencia al frío Resistencia a paralización Inmunidad al daño de frío Que no parece Porque me está haciendo mucho daño Loki Y somos inmundo al daño de frío Entonces me gusta Yo no mando con tonterías Acabo de escoger un jefe mundial Que yo creo que le puede dar Bastante lata a Luna Snow Pero vamos a ver primero Con quien hace equipo Poderes alimentar Con Airogon Y con Con Sharon Roger WTF Ok Con Loki Con Encanto Inusual Ok Cuántas nos dará con este equipo Ok Nos da casi todas Esto está bien Y vamos a ver con qué otro equipo Este equipo Con estas Nomás nos da Una Esta esta chapa Vamos a ver con qué otro Con estas dos Ok Esto también nos da cuatro Ok Pues yo creo que Ya saben Lo vamos a tener que probar con el team Airogon Porque el team Airogon Manda aquí Vamos a probarlo Contra Thanos Vamos a ver qué tanto puede hacer Luna Snow Y sé que si usamos la habilidad número 3 Y luego usamos otra Es como Magneto Que deja la habilidad en plan En el suelo Y pues si usa la 4 Creo que aturda a los jefes mundiales también Ok Eso es cierto Nos hacemos invencibles Con la habilidad número 5 Y pues vamos a ver Si en plan la recuperación de Luna Snow Es tan sorprendente Como Como Según afirma el juego Y pues Ya que Tengamos una habilidad Para aturdir jefes mundiales Yo creo que ya es ganancia Ok Y el saltito nos ayuda a esquivar Ese ataque de Thanos Está bien Ok Vamos a usar esta por aquí Ojo Que golpe en toda la cara Vamos Lo aturdimos de vuelta Bien Esa Ostras Vean el daño que está ocasionando Si hace bastante daño Ok 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 Con el daño que está teniendo Luna Snow ¿Eh? LOL El daño que está teniendo Luna Snow Vamos a ver cuánto aguantan los golpes Hola ¿Danos? ¿Me vas a caer en la cabeza? Pues no Muchas gracias Vamos a aturdirlo otra vez El daño que tiene Luna Snow Es muy bueno ¿Eh? Es bueno Es bueno Es bueno El daño que tiene en Tier 2 Espera Vamos a probarlo contra el infinito Y vamos a ver Que es lo que pasa La verdad Tengo que admitir Que yo no esperaba nada De esta heroína Pero al parecer Si se la está rifando ¿Eh? Tal parece Tal parece Que si Va a ser capaz De rifarse La Luna Snow Entonces Pues vamos a ver Si es cierto Porque de daño Pues el daño Va interesante El daño La habilidad Es que la habilidad Número 4 Es la clave Es la clave Para poder Aturdir jefes mundiales Eso está en plan Muy bien Eso me gusta La verdad Que podamos aturdir jefes mundiales Es lo mejor del mundo Y saltamos por aquí Corremos un poquito Porque en plan De defensa No estamos muy bien De defensa La verdad Pero que tengamos Una habilidad Para hacernos invencible Una habilidad Que nos ayude A esquivar Un poco Los golpes Pues bueno Ya es algo de ganancia La verdad Y en plan De que no tenemos Un equipo En plan Super chetado Tenemos Un liderazgo De recarga De habilidad Que por cierto Le faltaba a mi cuenta Un poco de recarga A mi Lunes Snow Y yo creo que con esto Ya la tiene al máximo Ok emulador Muévete por favor Un saltito por aquí Ojo que se me congeló La computadora Wey Que pedo Le dio miedo Le dio Ostras Como se la bajaron De un golpe Le dio miedo Vamos a probarla Una vez más Vamos a ver Que tanto Podemos hacer Porque se me atorró La computadora Y eso La verdad es que No me pareció Para nada correcto Entonces vamos por aquí Si se fijan También sale un corazoncito Como con encantadora Eso está bien Eso está bien Eso fue Muy buena idea De Nesmarble La verdad Que le metieran En plan Una habilidad Para poder Paralizar jefes mundiales Yo creo que Le da un buen plus A un personaje De paga Entonces yo diría Ya con lo que estoy viendo Que en realidad Si vale la pena Que la saquen Y aparte Aprovechen las biometrias Que nos regala el juego Porque te da Técnicamente El equipo a 18 Si tienes algo de suerte Y pues si La verdad Luna Snow Yo no esperaba nada De Luna Snow Pero me sorprendió La verdad Vean el daño Que le estamos haciendo Tando sin finito Lo que si Es que es de papel Vieron que de un golpe Me la bajaron Entonces Si tengan Un poco de cuidado Igual Un equipo personalizado Con Invencible Le podría venir mejor Que bueno que esquivamos El golpe Porque si no Me hubiera dado Mantanga Vamos a usar El ataque Para hacernos Es que esa habilidad Es clave La habilidad Para hacerse Invencible Es la clave Y hay que tener Un poco de cuidado Porque Si de repente Se mueve Thanos Ya bailamos pegado Salta por ahí Ahí estamos Perfecto Duérmelo Durmiendo a Thanos Infinito Perfecto Durmiendo a Thanos Infinito Capítulo 1 Ok Logré serme Invencible Pero lo cual No me lo pasó Por ahí No quiero ver Cuanto aguantan Los golpes Contra este wey Porque sé que Igual me la bajan Y no me gustaría Que se me bajara Ahorita ¿Dónde está Thanos Wey? Thanos Thanos Y What the fuck Thanos Tranquilo Tranquilo My friend Tranquilo A ver Vamos a dormir Bien Una vez que está dormido Es la clave Y luego Utilizamos la habilidad Para hacernos Invencible Y luego El saltito aquí Todo pro Lo dormimos de vuelta Bien 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 Eso está bien Eso está Eso está Muy 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 bien Y es que aparte La habilidad número 5 Como que es como la de rayo negro Que perdura Que perdura bastante Y eso Eso está chido Eso está chido Que quede mucho tiempo En plan la habilidad En el suelo Y pues sí Luna Snow La verdad No esperaba mucho de ella Pero tengo que admitir Que me sorprendió Y además porque Le dejamos parar El ataque a Thanos Entonces sí Luna Snow Me sorprendiste La neta baby Pues bueno ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Si 6 estrellas Se baja al Thanos Infinito Yo no sé ¿Qué es lo que quieren? Si vale la pena La Luna Snow Si vale la pena La Luna Snow Confirmadísimo Y nos quedó bastante tiempo ¿Eh? Jejejeje Y saludos Ostras Luna Snow Se la voy a subir Fuera de pedos Fuera de pedos La subo a Tier 2 Y hago un Versus de Charon Contra Luna Snow Dicho Ya está dicho Y pues bueno Espero que les haya encantado Este video Por favor recuerden dejar su like Suscríbete si eres nuevo Y si llegaste hasta acá pon nieve Si dejas nieve en los comentarios sabré que llegaste hasta acá Te lo agradezco de todo corazón Y pues dime que opinas de Luna Snow La verdad tengo que confesarte Que yo esperaba que fuera el personaje más malo De todo el mundo Pero en realidad si se baja Thanos infinito sola Eso habla muy bien De este personaje Entonces aprovechen de manera correcta las biometrías Ahorren para el megavale De verdad ahorren para el megavale Ahorita les voy a decir a los de la alianza que ahorren para el megavale Y pues nada Tienen mis redes sociales en la descripción Dos videos en pantalla Puedes ir a ver cualquiera de los dos Porque sé que te van a encantar Y dicho eso Nos vemos hasta la próxima Adiós